bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a ver a un tiranosaurio sexual así como yo causitas vamos a ver a bazooka que es el de tiger force que es exclusivo de la tienda target y vamos a empezar con esto amigos la figura no me gusta hacerlo pero lo voy a hacer por mamón ridícula y güey la resbalosa la figura cuesta 22.99 si la compras por internet con envío salen 27 dolarucos ok si compras este con envío salen 32.99 con cuál te quedas basado las dos tachillas las figuras pero basado en accesorios con cuál te quedarías exactamente ahora no puedo conseguir esto porque yo vivo en méxico te tienes varias opciones de mucha gente y no me está pagando no no me está pagando y lo estoy haciendo porque porque he visto el precio hay una tienda que se llama monos pulgosos en facebook aquí abajo para su link se llama monos pulgosos ok ese compadre yo he visto que lo está vendiendo en 800 pesos 800 pesos para pagar por este güey yo los pago esta época esta época madre este güey ahora si el precio es de 800 pesos si te hace caro pues bueno espérate porque va a salir la versión original llamamos la original de bazooka que viene siendo el que trae su jersey lo con es con azul azul con blanco o rojo es con blanco no yo no acuerdo y casco verde y el pantalón es completamente verde otra cosa causitas yo realmente nunca fui fan de bazooka se me hacía un personaje muy ridículo lo tuve la figura de bazooka lo tuve como en el 96 97 o sea que no no se me hace ridículo 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 sino que como que no le encontraba así el el gusto pero ahora viendo esa figura que se parece una mezcla entre entre el y el don fry pues está de época madre este güey si no saben quién es don fry ahí abajo también les voy a poner un link de la pelea de este don fry la más famosa y se parece un chingo este vato es una mezcla entre el y el don fry pero bueno ahí ya ya lo estamos viendo ya lo estamos apreciando le quise poner sus accesorios para que vean la chuleta si la pinche el algo algo que corríjame si estoy equivocada yo sé que estoy equivocada porque soy bien soy bien güey la resbalosa que no esta figura este en ese tiger force que no trae una metrador una m16 o sea yo sé que es la bazooka como el nombre lo indica de la bazooka verdad pero que no trae una m16 también bueno ok les gusta esta bien chido este vato está bien chido y miren cómo puede agarrar la el arma el arma bueno ahora sí vamos a ya lo vimos ya lo miramos vamos a quitarle la bazooka de las manos y me encantó esto causitas chéquese nomás cubole nombre eso está de poca moda las cositas creo que era al revés a lo mejor yo estoy poniendo al revés que creo que era así ahí está pero pues técnicamente es lo mismo pero está bien tan chido que que puedas hacer esto hubiera gustado que tuviera otra manera otra parte donde poner el casco o sea que no trajera nada más en la así puesto yo se lo pone a cuenta aquí pero ok vamos a quitarle pues ustedes saben que vamos a para generar primero los accesorios que trae don fry vamos a ponerlo por acá hacemos un sencille adorable a la bazooka se le quita esta cosa como si le puedes miren chéquese nomás y ahí mero puedes ponerle una granada o un misil ajá y pues esto así como que estás cargando el arma ok si le pones un misil para enfrente como lo hice hace rato empuja a la granada que tiene aquí atrás miren vamos a quitar esta madre vamos a empujarle acá ven o sea que puedes ponerle dos granadas o dos misiles o cohetes como le quieran llamar como le quieran decir ok vamos a ponerlo así ahí están las ajá ajá me acuerdo que les llamaban flechas esas madres no en en la que en la tarjetita les llamaba flechas hubiera estado chido que se hubieran que se abrían las las bolsas pero bueno no se abren vamos a quitarle va ajá 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 les digo hasta cuando los pendejos de Hasbro quieren se avientan las pinches figuras pero figuras caro ahí está y con precios bien decentes y pues tenemos aquí el casco nada si fuera lo común aún así está de poca moda ahora sí causitas vamos a apreciar tantito a Don Frye al Deo a Bazooka vamos a ponerlos así causitas si ustedes vieron la de Resolute se acuerdan de esa caricatura ahí salieron de su madre vamos a quitarles un 6 y adorable ahí está bien guapado está bien apalijo de su real tingada madre vamos a quedar y se sacan del pelo miren chéguese nomás ahí le falta tanto pintado y la se lo pinto en el pelo pero chéquense la cara no hombre no compas alejen a sus a sus rucas de la pantalla porque mi vieja vio este wey se embarazó y a los dos días le salió un lobo con una metreadora chingada madre ¿qué pasó ahí? pero bueno está de poca madre chéquense chéquense el cinto ¿quién pompó? ¿quién pompó? Prada Gucci ¿y ahora qué le ha caído la capri ropa? se acaso le trae una cabeza desde hace como un año chingados tiene un detalle en las piernas que ahorita vamos a hablar de ese detalle y ese detalle está bien en lo personal caguengue gachamente gacho chéquense las manotas ay ay tiene manotas grandes ay el cuello está bien está bien macho alfa este pinche vato ¿verdad wey? chéquense nomás chéquense nomás vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así macho alfa de G.I. Joe macho alfa de de Marvel Legends que vole esos americanistas son tan curiositas ellas pero en cuanto a arquitulación se refiere causitas puedes hacer la tatema encena la hacen encena mueve el cuello y tantito como pueden apreciar como pueden ver para allá atrás hasta ahí para abajo hasta hasta ahí nada más claro que sí sus brazos los gira 360 los sube los baja tiene articulación mariposa ajá tiene articulación su bíceps dos puntos de articulación en su codo claro que sí ajá ajá en esta mano tiene articulación hacia arriba hacia abajo y en esta mano la articulación es ah es la misma arriba y hacia abajo ok yo pensaba que en esa articulación en esa manera así pero no las dos son para para jugar a los dados vamos a bajarle los brazos ahí está articulación en su pecho hasta ahí enfrente nada más es muy limitadón para atrás hasta ahí puede girar su cintura claro que sí ajá ahí viene el problemita causita las piernas tienen la articulación que le llamo de liga porque ven no como que no me cuadra mucho eso pero bueno piernas hasta ahí tiene articulación en su muslo esto no me gusta causitas así no me gusta porque se quiebra muy fácil la figura se quiebra demasiado fácil pero bueno tiene dos puntos de articulación en su rodilla como pueden apreciar articulación hay que arreglarle esto nada más tanto calor y se arregla articulación en su pantorrilla articulación ay que al que hice las el pie hasta ahí hasta enfrente hasta ahí y tiene articulación el pie quebrado tiene articulación el pie quebrado el indio muino toda la articulación que tiene y toda la articulación que el Don Frye deo necesita vamos a ponerlo así ¿qué opinan ustedes causitas? recomendable en la colección no recomendable yo paso ¿qué onda? ¿qué opinan a ustedes? yo digo que está recomendable en la colección amigos yo digo yo digo pero pues yo soy yo y soy bien estúpido huele resbalosa ¿qué opinan ustedes? al final del día ustedes son los que tienen la última palabra y pues realmente ustedes hacen lo que ustedes quieran con el dinerito que les da su linda madre ¿verdad? pero bueno yo en mi opinión está chido está decente la figura no solamente por el precio sino por la figura cuanto a lo que te dan por 24 dólares la figura está chingona ok bueno no colecciono G.I. Joe ¿dónde lo puedo poner? pues si no colecciones G.I. Joe a esas alturas ya está canalla está canalla ya relaja la raja compadre se te arruga la verruga bueno no colecciones G.I. Joe queda chingón con tus bounty con tus cazarecompensas de Star Wars queda chingoncísimo con 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 Punisher que queda chingoncísimo con el Deadpool ahí tienes ahí lo pones con el Dream Team Deadpool Punisher y este güey el hombre está bien guapo el matón está bien guapo eh jeje ah pinche maestro psicólico se está se está haciendo se está haciendo americanista ¿verdad güey? no ni madres que ni madres no te voy a agarrar las teclas a la morra pero está bien está chido el pinche Don Fryer está bien está bien chido causitas precio justo para pagar por este precio de tienda y si queda una tienda pues ahí están los monos pulgos les digo allá abajo le voy a poner el link de la tienda del compadre este no me está pagando ya güey repito porque luego la vez pasada publicado es una tienda y yo veo que wow sabes que ya te vende este tema estos chicos dedico no me llegas no me llegas el precio no me llegas compañías de juguetes me han querido comprar y no pueden no pueden me vas a comprar con 100 pesillos no hombre ay la gente la gente con techos de láminas son tan curiositos casitas link de la tienda allá abajo precio justo yo digo que el precio de esa tienda está de poca madre está justo pero bueno cositas por su atención don fry y yo nos retiramos no no la tienda